Oh yeah, motherfucker Oh yeah Cantas Yeah Muy bien ¿Volvamos? ¿Volvamos? Sí, soy Booker Esta gente necesita mejores servicios No ¿Murieron los dos? Venga, salgamos de aquí La señora Ya, vamos Vamos, Elizabeth ¿Tú puedes? Ok, gracias Ey Ey, Yu ¿Eso es todo? ¿Este es tu movimiento, Daisy? Es lo que debe hacerse Verás, los fundadores no son más que malas hierbas Si las cortas, vuelven a crecer Si quieres librarte de la mala hierba Hay que arrancarla de raíz Es el único modo de... Es un niño ¿Elizabeth? 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 Supongo que es cosa de familia ¿Elizabeth en el país de las maravillas? Consolar Elizabeth Pero... Por supuesto, Elizabeth Eh, oye, oye, calma, calma Cuando vas a llegar... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En serio? Ellos son especiales, son una especie de... Personas raras De nuevo, no sabéis lo que hacéis De nuevo Allí está Ahora sí que la has liado A volver, a volver Las notas eran correctas Pero el instrumento no Se necesitan ambos para atraerlo Aunque si sabes cómo debes cantarle Te llevará a donde necesites llegar Ajá ¿Lo puedo dominar? Muy bien, a ver ¿Qué es eso? Estamos ¿Dónde nos necesitan? Nos necesitan ¿Dónde estamos? Así que Constok usa Esas canciones, ¿hay otras que Podamos usar? ¿Algo para quitarnos al pájaro De encima? Quizá debas preguntarle Al propio maestro ¿Y dónde está? Coño Son las peces semi-dioses ¿Quiénes son? Bueno, al menos han dejado el piano ¿Quiénes son? Allá Vamos por el piano Ok Esa es la casa de Constok Si queremos encontrarlo Deberíamos empezar por ahí Ok ¿A dónde va toda esta gente? A donde no estén No puedo hacerlo Puedes hacerlo Vamos, tú puedes ¡Salta! ¡Vamos, salta! Una requeta Yo no puedo hacerlo No puedo, lo siento Municiones No Gente de triste No sé qué pasa Está todo el mundo Ya vamos Me recuerda Me recuerda a Titanic Una rara sesión de Titanic Jack A ver Oh, thanks Nueva Elizabeth Usted es más madura Casi ¿Qué crees, coñazo? Un indefenso ¡Vale! Oh, un momento Ya Una pequeña pausa que no hayas ido de cuenta Cobertura Estamos analizando Sigo buscando Por supuesto Nuevo pulpo Vamos, coñazo Coñazo Oh, inyección Y hola ¿Qué tal? Hola, suscriptores Quizás no entiendan Pero En este momento Realmente me quedé De cuando ya no hice más videos Elizabeth, por favor Tu cambio es Espectacular, Elizabeth Déjame decírtelo Hace tiempo Hace tiempo No nos víamos Hace Como dos semanas ya Apunta hacia otra parte Oh, gay Y quería verte ¿Y sabe? Es Beautiful Realmente Se me había olvidado Tu rostro Y Y es muy delgada Bastante delgada Bueno Por lo que recuerdo La gente se iba Estaba evacuando Había una crisis El mundo está loco Como ¿Necesitas dinero? Bueno Cogelo De wait Sex Elizabeth Bueno Como El mundo real Igual Está loco Ten problemas Usen crisis Se fue al Titanic No es una poción Estamos full Pero No podemos Ahí sí Punición Lanzacohete No tenemos lanzacohete Mi arma preferida Está haciendo esta Y aquí están los enemigos Elizabeth Por favor Ven Quiero dar algo contigo Aquí A la orilla del río Pero Irma No he hecho nada ¿Qué tienes, eh, ricachón? ¿Qué laveslo todo? ¿Quieres esto? ¿Un monóculo? ¿Quieres hacer yo con eso? Ey Ey Ey, no, ven Elizabeth Elizabeth, ven Eso Venga Pero ven Ahí sí Ya mostraste Esta bella cascada Junto a esa rama Y no sé ¿Qué estoy haciendo? Ven Mejor continuamos Elizabeth ¿Qué opinas? Sí Continuamos Cobertura Máquinas A ver Los poderes Un mal recuerdo Ahí Está el dinero Mi heredito Y no quería comprar nada Elizabeth Te tengo de rinconada En un callejón Armamento Y somos absolutamente letales Tengo en un callejón aquí Amenazada con una pistola No se mueve Grisard No te mueves Me asusto Dinero ¿Qué ha hecho Madáfaga Hazlo ya Mosquito Vení por acá Brazo Brazo Grito No he encontrado nada Venga Venga Vamos a usar Nuestros Murciélagos Murciélagos Coño Nuestros Cuervos 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 No Todo se lleva Reciéndose ¿Eh? No 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 ¿Qué me haces? Voy a convertir en Hulk Esto precisamente te quería mostrar La hermosa Cascada Cara de susto No importa, es Elizabeth Ya, vamos Bueno, ya he comenzado Ya he comenzado Tengo medicina Muy bien Muy bien Muy bien, es este Oh, una cabeza Coventura Sales Perfecto Cerco de nuevo ¿Pero qué es esto? Oh, me mojo Emisión, cañal de mano El dinero El dinero Una ganzúa Excelente Vacío Y me voy a ir aquí Para acá Sí ¿Podrías abrir esto? Claro ¿Qué es lo que tiene esa canción Para atraer al pájaro? Siempre lo ha hecho De pequeña solía Entusiasmarme cuando la oía Ajá ¿Entusiasmar tú? No había nadie más Me daba de comer Me traía libros Era Eso, amigo Hasta te crecí Entonces lo odié Porque era mi celador Pero no es más que la mascota de Comstock ¿Verdad? Como yo Se acabó ¿Qué es eso, eh? Una mujer Pero a mí no Ya, vamos Uh, todo destruido Cadáver Zombie Cuando la gente se solvianza No es tan fácil Volver a calmar Quiero ver ahí Esto es culpa nuestra, ¿verdad? Lo tengo Ok Thanks, Elizabeth Como siempre Eres Lo máximo No, no cambió No, no cambió ¿Cómo cambié de arma? Esa cosa que nunca sirvió bien Una ráfaga de agua Ahí está Cambió rápido Bien A ver Magia Vamos a la magia Bien Esto de empleados De limpieza No sé Y eso es todo Esto es como una escopeta Pero no Prefiero la mía Mis clásicas Y bonitas Armas ¿Qué idea, por favor? ¿Quién puede ser? Ayuda del agua ¿Vos están baratos? Muestro daño Posición A mitad de sales Lleva de carga Doble tiempo De flotación De los enemigos Me parece Aumenta el número De enemigos A los que puedes tirar A la vez Creo que no 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 ¿Qué es eso? Botiquín, sale munición, munición, munición Misiones escopeta Subo esto No Misiones escopeta Listo Closet ¿Y dónde es? Oh, ¡es el...! Sex Más dinero Llega que bien La entrada, perfecto Por la escalera Café Perfecto, me encanta un poco que digo Sándwich Open Patriota Una vez vi algo Al llegar aquí Un sueño Era Nueva York Pero más grande que el Nueva York que conozco Estaba ardiendo Espero que no se te esté pegando la magia del profeta Ahí Paciota, amigo Adelante Aquí tienes No dejes No dejes No dejes Callar No dejes No dejes No dejes No dejes Esto no se muerdad, no se muerdad. ¡No lo tengo! No lo tengo. Lo tengo que hacer. ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, me agravo! ¡Venga, mira! ¡Venga, Dios mío! ¡Venga, guay! ¡Venga, guay! Vamos allá, guay! ¡Venga! No, 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 no! Elizabeth, vamos a ahorrar así un vinito. Ya, vamos. Eso, perfecto. Esta parte ya la viví. Elizabeth, nos vamos. ¿Globos gigantes? Partículas cuánticas, suspendidas en el espacio-tiempo a una altura fija. O sea, ¿nada de globos gigantes? Pero la cuestión es que mis libros decían que desaparecieron hace años. Te dije que vendrían. No lo hiciste. De acuerdo, iba a haber dicho que vendrían. Pero no lo hiciste. Pero no lo hago. ¿Seguro que está bien? Algo me dice que no son exactamente lo que parecen. ¿Iba a haberte dicho que vendrían? No. ¿El subjuntivo? Si eso no es el subjuntivo. Creo que aún no se ha inventado las índices. Si hubiera... Si hubiera... Si hubiera... Si hubiera el mismo. Parecen estar totalmente chiflados. Elizabeth... Fa, 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 fa. Ahora van al... black... Hola a Dancer. Me plantearé eso después de resolver lo de la ciudad flotante. Ya llegamos Vamos, la casa te consto que está ahí delante Un ganzu excelente Una Un vinito Eso ¿Cuál es la casa? La progenie del profeta se sentará en el trono Me estaba preparando, ¿verdad? ¿Cómo es tú? Sí, eso me parece ¿Y por qué me encerro? Bueno, supongo que no querías que te preparara Tal vez estuviera maquinando algo para hacerte más receptiva Creo que es mejor no averiguarlo Ok Sales Sales y cosas raras del mundo Sex Vengale ¿Dónde fuiste, men? ¿Dónde fuiste? Ven Para Acá Una tarta Tienes una tarta Escondida de tus Bolas Naranja ¿Qué es lo que quiero cazar con ese terreno? ¿Una oruga? ¿Cómo puede ir acá? Acá Perfecto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, son papeles Está cerrado No pasa nada Elizabeth, lo abré todo Listo Qué maravilla este mundo tiene Dinero No es ninguna maravilla, men Ninguna Maravilla Está un full Full de munición De este mundo raro Que no quiero armas de este mundo raro Y nos vamos Ya, casi doy el hizo Potenciador, ayuda No Creo que no ¿Quién está dinero? Está bueno de morirte Sí, dinero, a ver Toma esto El hizo Acá se te dio un tiro de escopeta Mis disculpas Potenciador de daño Escopeta Carabina Cañón de mano Sí Sí No hace cohetes Daño de escopeta Me parece Y la pistola Por si acaso Cañón de mano Cañón de mano También Y ahí lo dejamos Vámonos Sales El distrito es nuestro Ejecutado a todo el que parezca que puede dar problemas Cualquiera armado o con gas Reunido al resto Grabación de sonido Señor Comstock La próxima vez que nos veamos No será para parlamentar Fui a ese salón de los héroes A arrancarle la cabellera a su Falso pastor Pero resulta que DeWitt Habla Siux Me ayudó a entenderme con un niño Otullido del que he estado Ocupándome Después de saber cómo le ha ido al chico en su ciudad Estoy pensando Estoy pensando Que Piense nomás Mientras yo compro Que Cuando nos cobremos su pellejo Dejaré al chaval Sujetar el cuchillo ¡Vamos! ¡Copi Ray! ¡Copi Ray! ¡Por que no se n'entiven! ¡Pu! ¡Pu! Comidas, vinos, estoy mareado, estoy mareado, el alcohol te da salud pero daña tus cosas raras A ver, comparemos, esto es un sombrero de correcaminos Aumenta la velocidad de movimiento, 5 segundos en la comparación Correcaminos, 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 pip pip, listo Sale Un vinito Cabina, lanzacohetes, decisión, pistola Cañón de antana Fusil, metralladora, fusil Cañón de mano No Cobremos tu dinero ¿Qué prefieres ser, mortal? Más dinero ¿Cuánto? Allá va Sex Genial Una super película Son ellos Gemelos También es físico Otro genio Fin Una obra de arte Una obra de arte No se puede No se puede ¿Qué era eso? Qué limpio está esto Qué limpio está esto Fue como que me incrementó Míticamente El escudo ¿Qué es lo que piensas Cazar coche detrás Una volumen ¿Y por qué puedo usar estas cosas? ¿Y para esto viene para acá? ¿Para esto viene aquí? ¿Para esto viene? Coño Cabrilla algo, cabrilla algo ¿Queréis poder forzarla? ¿En serio? ¿Esta cerradura? Hecha Wow Dinero Unición full Elizabeth Elizabeth Es hacia arriba Dinero alcanzó Místicamente no la vi Ahora sí Baila con el hombre Vamos Levanta el ponte Adelante Claro Ya me vieron Oh Sí Perfecto Perfecto Como que Esto me está gustando Una vez más El beso El beso El beso El payaso Gracias Elizabeth Muchas gracias He dado el daño Ya Ya perfecto Nada por acá Perre de valiente Ya Vamos Vacío Vacío ¡Dallaba eso, hijos de puta! ¡Nuestros hogares son nuestros! ¡Ese! ¡Vale! Adelante Ya voy ¡Ahí! ¡Sí! 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 Somos la guadaña Hazlo ¡Ya! ¡Soy! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Morribe! ¿Por el camino? ¿Elizabeth? Ahí. Toma esto, rápido. ¡Chilla! Bien. ¡Somos la guaraña! ¡No! ¡Coyan sus! ¡Sí, sí, sí! ¡Cállala! ¡Ahí viene! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo agrupado! Coño, 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 coño. ¡Y te estás herido! ¡Choma! ¡Te lo agradezco! ¡Nadie lo importa! ¡Acaz con cana! ¡Cuidado, incendiario! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Eso servirá! ¡Ya! ¡Mira! ¿Crees el cario? ¡Peñazo! ¡Peñazo! Este fue realmente una prueba Realmente no esperaba recibir tanto daño Vamos acá rápidamente A revisar acá ¡Si! ¡Sanx! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Agua? ¿Nada? Creo que esto es todo A ver acá Hay una caja Ayúdame con esta cerradura Vamos, Booker Dame algo más complicado ¿Viene un mensaje? El campo Lutés Enredaba mi átomo cuántico con ondas de luz Lo que permitía realizar una medición segura ¿Te resulta familiar, hermano? Es porque estabas midiendo el mismo átomo De un mundo vecino Usamos el universo como un telégrafo Encender y apagar el campo se convertía en puntos y rayas Terriblemente lento Pero así tú y yo podíamos susurrar a través de la pared Ok, vamos a la casa entonces Sana, sales Y vamos allá Wow Gente totalmente masagrada Mutilada Zombies ¿Crees poder forzarla? Puedo hacerlo Todo tuyo Me pipo tu cabeza Es el mío De una mierda Me pido su voto Me pipo tu cabeza Me pipo tu cabeza Headshot ¿Qué coño me sigue? Ahí estás Tampoco Esta cerradura Fuerza nada ¿Litería antes de irnos? Si me parece buena idea Sí Tampoco ¿Vale? Tampoco ¿Vale? La ¿Vale? 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 ¡No! ¿Y bueno? Un momento Bueno, desayunos de esta pausa Hay que ver que nadie se le da cuenta Eee... Estamos listos Sigo con Toss No sé si anota mi voz un poco diferente Wow! Soldadito Sigo con una pequeña, leve, gran Gigante, Toss Ya, a ver Vida protegida El correcamino. Yo creo que está bueno este. Chao correcaminos. Fue lindo usarte mientras duró. Pero el pip pip no me gustaba. Hermano, lo que Comstock no comprendía es que nuestro invento es una ventana no a la profecía. Sino a la probabilidad. Mas su dinero significa que el campo lutez podría convertirse en el desgarro lutez. Una ventana entre mundos. Una ventana a través de la cual podríamos estar al fin juntos. ¡Con el fuego! ¡Me cortaré en dos! Kratos, Kratos, has caído Kratos. Recargué nomás. Y yo mientras le vuelvo a la cabeza. Si se fijaron, cuando cojo un escudo, perdón, un botiquín, se vuelve arriba del escudo azul. Y me da como un doble protección. Investígala, el bar. Hizo secundaria, me marco acá. Última grabación. ¡Sally! Ese cabrón se coló mientras los box montaban el tiroteo y se llevó a mi chica. Ajá. La tiene encerrada en el sol de Oyster. El armario escondido donde guarda todos sus tesoros. Solo hay que pulsar el botón bajo la caja registradora para abrirlo, pero... Ya, me diste todo el dato. Necesito investigar el bar. El bar es... No sé. Botón bajo, caja... Registradora. ¿Pero dónde? ¡Electricidad! ¡Electricidad! ¡Cuando tú me miras! Enemigos. Enemigos. ¡No! ¿Y si te vas con un headshot mejor? ¡Estás muerto! El fin... ¡Ja! Este es Choro... Coraztura. ¡Ja, ja! ¡Ja! Caja registradora. No, no voy a usar. ¿Necesitas dinero? Sí, sex. Elevador. Agradezco. No nadaga. Un visión secundaria, no entendí ni coños. Y llamar. Tequilla por aquí. Combinación, combinación, combinación. Podría ser esto. Buscar combinación. Ja, ja. Mis manos tocadas por Elisabeth. ¿Qué? Escaneando. No lo he encontrado. Elisabeth. Eso fue raro y este modo no me da miedo. 0451. Fuck. Fuck. Memoria. Elisabeth, este... Prométemelo. Yo lo detendré. No. Eso no lo puedes cumplir. Pero prométeme que, si se diera el caso, no dejarás que me lleve de vuelta. No llegaremos a eso. ¿De acuerdo? Wow. Raro momento. Puch. Eh... Bueno, amigos, nos dejamos hasta acá. No olvides que se pone cada vez más interesante la historia. Dejar tu like, tu comentario, vas a ver qué te gusta. Y nos estamos viendo en un próximo episodio Si mi voz no escuchaste Más o menos baja o más o menos rara Porque todavía sigo con problemas A la garganta Y eso, nos estamos viendo, hasta la próxima Venimos acá a ver Si una secuencia o algo No, nos vamos, adiós